A 168 años de la batalla de caseros, su significado aún nos interpela sobre la forma en que resolvemos nuestras diferencias y aunamos criterios a la construcción y consolidación de nuestra patria. Hace unos minutos atrás rendíamos homenaje al general José de San Martín, el máximo exponente de los valores de la argentinidad. Y tal vez no sea casualidad que fuimos los entrerrianos y las entrerrianas los primeros en el país en rendirle un merecido homenaje a menos de un año de su muerte, a quien consagró su vida a luchar por la libertad, por la igualdad y la dignidad de sus hermanos. De más está decir que la batalla de caseros fue un momento clave en la fundación de la Argentina moderna. Por un lado, representa la conclusión de un debate por el control del puerto de Buenos Aires, su aduana y el acceso a los ríos. Y por otro, un punto de inflexión en la búsqueda de la finalización del conflicto entre federalismo y centralismo. Es una hermosa tradición que tiene nuestro pueblo paranaense, entrerriano, de llegar aquí al pie de este monumento ecuestre del general Urquiza para rendirle homenaje a quien con aquellos valientes hombres hizo posible caseros, pero fundamentalmente con su capacidad, con su inteligencia y como visión, un hombre absolutamente visionario, hizo posible que tuviéramos el acuerdo de San Nicolás, que tuviéramos la constitución nacional y a partir del 5 de marzo de 1854, las primeras autoridades en base a esa constitución del país organizado residiendo aquí en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Así que son hechos significativos para honrar la memoria de Urquiza y fundamentalmente tener presente a aquellos hombres que todo lo dieron por la organización de nuestro país. Y en cuanto a la batalla de San Lorenzo, ¿qué se puede recordar? Y que tienen relación, porque fue Urquiza interpretando el sentir de los entrerrianos, el encargado de rendir el primer homenaje en el mundo al general San Martín. La columna de nuestro parque Urquiza, que está coronada por el cóndor de Conrado Noli, es el primer homenaje en el mundo al general San Martín. Ese padre de la patria que con 120 hombres triunfó en San Lorenzo en 1813, pero cruzó la cordillera, le dio la libertad a Chile, a Perú, y alguna vez dijo, todo buen ciudadano tiene la obligación de sacrificarse por la libertad de su país. ¡Gracias!